Muy buenos días amigos, pues en los comentarios he estado mirando que pues hay personas que me dicen que ponga videos de reparación de joyería así que vamos a darles de ese tipo de videos también a este aro para centenario, miren me lo trajeron ayer no tiene tres uñas de estas, no se si alcanza a mirar esa uña ahí lleva otra ahí, otra aquí y otra aquí pero no tiene tres, entonces le vamos a poner tres y los vamos a poner de este pedazo que está aquí así que espero que les guste este tipo de videos también a todos y si les gustó pues déjenos en los comentarios para seguir haciéndolos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ahora lo tenemos que pulir y después ya va a estar terminado. Gracias. 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 Gracias.